Lo bailamos, lo gozamos con sabor señores Vamos a bailarlo todo el mundo con sabor y dice Que llore el acordeón Algo con todo el sabor Y la música de los hermanos González Que llore el acordeón Ahí está para Ivonne, hasta San Simón el Alto De parte de Leric La quiere con toda su alma Ande Leric Y dice ¿Cómo dice el goro? Estás enamorada, muy enamorada de mi amigo Gira Tour, Organización Puma Estás enamorada, muy enamorada de mi amigo Todo el amigo Cóndor Candela El Intobablo y Pancho de Tepito Pachazo de Corazón Pachazo de Corazón Pachazo de Corazón Pachazo de Corazón Ahí está para Ivonne Próximamente con Lupo y Zacayo ¡Sabor! ¡Qué sabor, eh! ¡Vámonos y dice! ¡Qué sabor, eh! ¡Vámonos y dice! ¡Estás enamorada, muy enamorada de un amigo! ¡Venga, Goro! ¡Estás enamorada, muy enamorada de un amigo! ¡Vámonos y dice! 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 ¡Vámonos y dice!